El Ministerio de Desarrollo Social iniciará este mes con la entrega del Bono Único Rural a Familias de Escasos Recursos, el cual representa una entrega única de mil quetzales para atender sus necesidades básicas. De acuerdo con el Mides, el bono se entregará a la población que resida en el área rural, se encuentre en situación de pobreza o pobreza extrema, no tenga acceso al servicio de energía eléctrica y quienes pertenezcan a las regiones del Altiplano Occidental, Corredor Seco o Región de las Verapaces. Diario de Centroamérica. Trabajamos para informarte como debe ser.